Este video Es video Gracias Fer Gracias familia, los quiero mucho A ver Toma foto Taran No te lo Bravo Con esto los voy a preparar unos ricos cafecitos Igual también a ti Maritza que me estás viendo Mami Un fuerte abrazo Aquí viene ya Tu café al instante El gramo recién molido hija Wow Ve nomas, chulada Ahora si les voy a preparar Sus cafecitos al instante Ya no van a sufrir A ver Taran A ver si vale la pena Bueno Feliz cumpleaños Gracias Gracias Saludos Saludos a Maritza Saludos a Mari Te queremos